La flor de Cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México. Gracias a su color y aroma, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. Tenemos planta de temporada que es para el Día de Muertos. Es esta planta que se llama Cempasúchil. Es para poner los altares, para hacer los altares, para hacer los caminitos para que puedan llegar los diferentes. La tradición marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa, con finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Estamos dando en 100 pesos, si estamos aquí desde las 8 de la mañana, 6 de la tarde. El 1 y 2 de noviembre se celebran estos días en el país en Día de Muertos. En estos se puede apreciar el color y olor más intenso de esta flor. Cabe mencionar que actualmente la flor de Cempasúchil también es utilizada para darle color a textiles, elaborar insecticidas y hasta como medicamento, ya que nuestros antepasados las usaban para aminorar los malestares de vómito, indigestión y hasta diarrea. Midori Becerra, Meganoticias.